Vamos a poner en escena nuevamente a quien en el último programa nos contaba su parecer cuando iba a tomar el equipo de primera división. Ahora yo con dos juegos, uno ganado y uno perdido, en su espalda está con nosotros el entrenador, Juan Pablo Jean Paul, como nos gusta decir nosotros, el Pocho Caro. Pocho, bueno, nuevamente gracias. Esperemos que tengas un 2014 realmente próspero, más allá en lo deportivo. Atento a tu función familiar, se viene un bebé nuevamente. Así que todas esas cuestiones, lo mejor del 2014 y el balance de estos dos primeros partidos. Gracias, gracias por lo de la familia. Y bueno, la verdad que llegamos el viernes y no veía la hora que empiece el partido porque tenía una ansiedad y un nerviosismo que ser el primer partido de una liga tan importante y el sueño que uno tenía de dirigir en algún momento el club en una extencia de liga nacional. Y bueno, enfrentamos un gran equipo, un equipo duro, un equipo compacto, que fue muy duro el partido con Atenas. Ellos jugaron muy bien y nosotros supimos resolver cositas pequeñas y supimos defender en los momentos claves y sacar una leve ventaja en los momentos claves. Ya en el segundo partido no fue el marcador a favor, fue un partido totalmente diferente en un escenario también totalmente diferente. Digo porque el estadio, el pozo Apache de la calle Rivadavia, como le llaman al equipo, a la cancha de Atenas, difiere muchísimo a donde juega Jepu. Sí, sí, la verdad que no conocí el estadio de Atenas, se hace muy fuerte localía, por más que este fin de semana perdió los dos juegos con Tiro y con Indú, pero se hace muy fuerte en localía, la gente grita mucho, te hace poner muy nerviosos, tanto los árbitros, los jugadores del otro equipo, los insultan, son bastante castigados. Y nada que ver en Jepu, Jepu es otra cancha, otro nivel social, otra gente, pero bueno, nos tocamos con un equipo que jugó el mejor partido, según el profe de ellos, el mejor partido del año, con unos porcentajes de efectividad tremendo en el primer tiempo y con cosas de juego que no supimos resolver, sobre todo en el primer tiempo. Hay muchas preguntas para hacerte, pero con dos partidos recién, como experiencia, por allí uno te da lugar a pecar, por así decirlo, pero ¿cómo viste las localías con respecto a los árbitros? Y los árbitros son medio particulares, nosotros por ahí nos quejamos de lleno, como dice mi abuela, te das cuenta que por ahí en Córdoba tenés muy buen arbitraje, el arbitraje de Córdoba y cómo se capacita y cómo ven el básquet, cómo ven cosas y por ahí te toca ir al interior donde los pensamientos son distintos o son más localistas o tienen distinta concepción del juego, entonces es distinto, por ahí te ponés un poco nervioso, pero bueno, hay que entenderlo, son parte del juego y bueno, se ponen equivocados como cualquier ser humano, pero por ahí se equivocaron más para ellos que para nosotros, tanto en el primer partido como en el segundo partido. ¿Cómo ha sido esta ya convivencia con los jugadores de primera cuando vos siempre lo viste a este plantel desde afuera? Entiendo que conocías los sistemas, entiendo que conocías cómo se movía la pepa e incluso que a lo mejor les ha dosado algo de tu tinte, de tu poesía, de tu cantar, pero la amalgama que se dio con los jugadores fue realmente casi sin un hexabruto, sin un pozo, porque insisto, ya te conocías. Sí, sí, la verdad los jugadores son unos fenómenos, yo les transmití que bueno, que el primer partido gracias, gracias por la confianza que brindaron en mí, al decir que bueno, al depositar decir que quieren que yo, que esté en el equipo y que sea el entrenador que los conduzca y bueno, y le recalqué que ellos son los actores, son los principales personajes de esta escena y son ellos los que ganan, somos nosotros por ahí los que ponemos la cabeza y perdemos los juegos, pero bueno, siempre vamos a hacer lo mejor que nos toca para que el equipo crezca, nosotros vinimos a sumar, o vine a sumar y todo lo que pase de ahora en más va a ser todo compartido, va a tener mucho que ver por la Pepa y por mí y por todo el grupo de jugadores, porque realmente queremos transmitir y quedar dentro de los cinco primeros en esta primera instancia. Hemos hablado en esa parte de lo que ha pasado y recordando a Víctor Visuel en un pensamiento que decía que los únicos locos que creen que tienen la verdad son los entrenadores y los periodistas, te digo sin intentar ni decir futurología, cómo se viene ahora la interconferencia, cómo lo ves el hecho de poder clasificar entre los cuatro, hay una instancia nueva que ya la presentamos recién al comienzo del programa que es la incorporación rimbombante de Román González en Red Star, hagamos un poquito, sin red y siendo responsable aunque no sea compatible, de futurología. Sí, la verdad nos toca ahora el 24, un rival muy, hoy lo estaba viendo por video y lo seguí toda la semana, un partido de jugador el 15, que es Nicolás Bellanea, que tiene un quinteto bastante fuerte, que por ahí se decae mucho en el segundo tiempo, donde perdió, de los últimos 10 partidos, perdió todos en el último cuarto, los perdió a todos menos uno, donde se decae físicamente, porque tiene muy buenos jugadores, Moll y Juan López, y bueno, un chico que jugaba acá, Aguat, después nos toca el equipo victoriano, el día 26 en Tucumán, que es un rival duro, y ahora lo sumaron a Brian Nasnudel, que es un pibe tirador, hijo de León, y bueno, hoy ya nos toca el 31, ayer de Tafi Viejo, que todos los equipos tucumano, santiagueños, todas las zonas norte, de esa zona sobre todo, juegan muy bien al básquet, yo siempre digo, si se entrenara un poquito mejor, serían otra cosa, pero son los jugadores que más uno quiere tener, por los criollos, por los pícaros, o por lo vivos que son, y como ven el básquet, o como lo juegan el básquet, así que, se vienen tres partidos duros, y después, bueno, viene la vuelta, y sumar el 14 y el 16 de febrero, con el que decía recién, con González, que también lo sumó a Rado Lecheverría, y con Dragan Capitane, y Chicaniza, son fuertes, y creo que en esta etapa, van a ganar más de lo que perdieron, porque perdieron seis partidos, y van a ganar mucho más. ¿Cómo pesan los apellidos, cuando la persona marca huella, no? Si uno dice en el fútbol de Córdoba, el Daniel, obviamente, se está hablando de Daniel Willington, si uno dice en Córdoba, Marcelo, obviamente, se habla de Marcelo Milanesio, cuando Pocho dijo, que incorporaron al hijo de León, obviamente, el León Agnudo, simplemente va la aclaración, para algún tipo de desprevenido, ya, en este tiempo que tiene, de descanso, porque no han jugado esta semana, descanso, que no es tal, porque entrenaron doble turno, y la pregunta, me la estoy respondiendo yo, ¿cómo han trabajado, cómo van a trabajar, hasta presentarse nuevamente, en escena, el próximo viernes, en este tiempo de entrenamiento? Siempre, volvemos dos días libres, volvemos cada partido, dos días libres, un día y medio, y después, esos cuatro o cinco días, entrenamos bien fuerte, y ya se baja la intensidad, los cuatro o cinco días, antes del partido, con dos días entre medio, un día y medio libre, para que los chicos, también se, sobre todo el fin de semana, estén con su familia, con su novia, con la persona que, realmente quieren estar, por ahí tener tanto tiempo, en el club no, sin nada, pero siempre, la primera semana, ahora en estos quince días, en estos tres, tres situaciones, que nos tocó jugar, cada quince días, la primera semana, es absolutamente fuerte, 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 y la segunda semana, decae mucho, para llegar bien al partido, ¿no? Entre mes, entre partido y partido, entre viernes y domingo, para ser exactos, hay recreación, y también en los viajes de ida, y en los viajes de vuelta, cosa de que no se haga, tan tedioso, y parece que se ha instalado, ya por último, el hecho de que hay, un nuevo campeón de truco. Sí, la verdad que fue, fue, no me esperaba, pero, bueno, nos tocó jugar con un trío, que, que ahí, todo el tiempo, toda la noche, hablaban y hablaban, y la verdad que entramos, tres jugadores, que Borioni, Favre y yo, que, no sabíamos ni tocar la pelota, y al truco, y bueno, le ganamos, le ganamos ese trío, que era Cadenas, y Tuja, y no me acuerdo, quién más, quién más estaba en ese trío, y bueno, se dio esa noche, pero le pintamos la cara, por mucha diferencia. Una más, para que ustedes vean, lo que es la intimidad, lo que es la unión, de esta cuestión, de, la vida, nuestro camarógrafo, uno de los mejores camarógrafos, y uno de los mejores editores, Diaguito Cáceres, descubriendo, una foto del Pocho Caro, dijo, pero si este Caro, era compañero mío, en la primaria, y se han juntado acá, nuestro camarógrafo, nuestro editor, y el Pocho Caro, después de muchísimo tiempo, cuando insisto, se veían, se veían, recreo, y aula por aula, en la primaria, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, ya el año pasó, me había tocado con otro compañero, Rodrigo Ortega, que hoy corre en carrera de auto, que se vino, vivía acá del barrio, y yo me vine de muy temprana edad, a los 10 años, de barrio Ituzangó, a vivir a barrio General Paz, y, bueno, me despedí de ellos esa vez, y nunca más los volví a ver, y, bueno, y el otro día, por intermedio de la red social, y, y me di que era él, y, bueno, y con Rodrigo pasó exactamente lo mismo, pero esas son las vueltas de la vida, eso es lo lindo, o sea, saludarse con gente, y estar siempre en contacto con gente, para que uno esté siempre al alcance de ellos, ¿no? Pocho, gracias, y esperemos que lo mejor esté por venir. Dios quiera. Dios quiera. Dios quiera.